Soy Jocelyn, estudiante de la carrera de Periodismo. La Universidad del Pacífico tiene muchas habilidades en la generación de contenidos con el objetivo de ir ganando la experiencia que nosotros necesitamos para cuando salgamos al mercado, perdamos todo el miedo frente a una cámara, a un computador y podamos desarrollar con mucho talento nuestra vocación que es el periodismo. Estoy feliz porque estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada.